Y aquí vamos de nuevo Deseaba regresar el tiempo y evitar los hechos pero ya era tarde Pensaba que todo era un sueño y es que la moneda no la vi en el aire Hay cosas que yo no comprendo porque tuvo que ser mi padre Ese hombre que me dio su escuela me dejó tarea, me dejó un examen Serás el hombre de la casa, fueron sus palabras, las traigo en la mente Me dijo que orgulloso estaba, que si en mí confiabas porque soy valiente Te encargo mucho a tus hermanos, ahora tú estarás al frente Tu mami sabe que la extraño, dile que la amo, dile que me esperes No pude contener el llanto al escuchar al viejo Lloré como cuando era niño con aquel coraje y aquel sentimiento Decía con su voz quebrada por favor no llores Soy un ser humano y creo que también Yo cometo errores Conciente de aquellas palabras no le di la espada y le brinde un abrazo Tú no te preocupes por nada, sin perder la calma cumpliré tu encargo Hubo noches que ni dormía, si vieran por lo que pasaron Tal vez se complicó mi vida por aquel espacio que estaba quedando Despacio fue pasando el tiempo y en mi pensamiento siempre estuvo firme Sabía que en cualquier momento me diría el viejo gracias por cubrirme Si acaso me vieron sonriendo por dentro siempre estuve triste Si ven que hablo en tiempos pasados es que los mil años todavía existen Ahora me encuentro contento ya volvió mi padre Con Dios estoy agradecido porque en mi camino pudo acompañarme Te da pero también te quita y hablo del negocio Si hoy estoy alegre es porque mi papá Ya está con nosotros